¡Hola a todos chicos! Yo soy Helemlof Y yo soy Sendo y estamos aquí en la última parte de... Hola a todos chicos, soy Lepidoptero Como siempre vengo derrotado por Ladybug y Cat Noir Pero vengo a daros una misión Dadle a like, suscribiros desde ya si no lo estáis Y debéis darle a la campanita porque si no YouTube no notificará sus vídeos Así que por favor, dadle a la campanita si no queréis ser akumatizados Y esto de aquí es debido a que fanboy de Ladybug le metí yo Yo soy la culpable Como siempre con todo, me metió a corazón de melón, me metió a todo Y ahora voy a hacer el Lepidoptero en cada episodio Solamente para recordaros que le deis a like, que os suscribáis y que le deis a la campanita Esto va a ser así Porque estamos en la tercera parte de Debra la perra Debra la perra ¿Nos ayudará alguien? ¿Lo harán? ¿Podré hacer mi pose del... ¿Amor? No lo sé, pero vamos a descubrirlo Ah, Nathaniel La última vez que hablé con él lo envié a paseo ¿Hablar con él o ignorarle? Hablar con él Hola, ¿qué haces? Intento evitarte No sirve de nada enfadarse Si me hubieses ayudado no hubiese pasado nada Ayudarte supone ayudar a ese cretino de Castiel No gano nada No me digas que es la única cosa que te induce a guardar silencio Hay cientos de cosas que me inducen, ahora déjame en paz Debería haberle ignorado, es peor que antes Estás tan muy susceptible todo el mundo, ¿eh? ¡Ah! Menos mal que este señor es muy guapo Y me quiere Por lo que parece, Peggy tiene un cotilleo Quizás se trate de lo que están planeando los profesores con el dinero del concierto Ah, lo había olvidado completamente Yo no Me gustaría saber qué se traen entre manos Y si debo preparar una justificación o no Realmente eres un vago Si quieres mi opinión ya puedes empezar a prepararla Entonces espero que elijan algo que te guste Yo creo que esta le va a gustar ¿Vale? Así que esperamos que... ¡Bien! Nos ha subido un montón, ¿no? Cinco, cinco, solo cinco ¿Solo cinco? Ah, vale ¿Por qué? Me gustaría verte fuera del instituto al menos una vez No es necesaria una salida extraescolar para eso Nos ha dicho indirectamente que podemos quedar ¡Podemos quedar! Peggy parecía muy contenta cuando ha pasado a mi lado No tiene nada que ver contigo, ¿o sí? Sí, desgraciadamente ¿Qué ha pasado? Te lo contaré más tarde He visto a Amber y sus amigas preparar una jugada y quiero vigilarlas También podrías meterte en tus asuntos por una vez Pero, ¿y si están intentando hacer daño a alguien? Se volvieron mis asuntos cuando las he visto salir de los servicios Me gustaría saber realmente No Sí, yo quiero A la única persona a la que Amber puede hacer daño es a ti Quizás está esperando a que la sigas A ella tampoco le gusta, Debra Y bien, déjala actual Vaya, no debe de quererla mucho si me dice que deje a Amber encargarse de Amber De Debra Amber encargarse de la puta Se la echa el Q a ella misma No se te ve muy bien Me voy dos días y a mi vuelta al instituto está dislocado Es normal Me gustaría que volvieses a ser el de antes No tendrías que haberle buscado las cosquillas Parece troglodita, tío O sea, no jodas, hermano Está muy mal escrito este capítulo Este capítulo está Llevamos como cada 20 dialoguillos Sí, hay algo mal Hay algún fallo Pero, estrepitoso, leed esto No tendrías que haberle buscado las cosquillas a los otros Uca, uca, e, e O sea, waka, waka, e, e ¿Qué haces? No tendrías que haberle buscado las cosquillas a los otros ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo? No he hecho nada No lo sé Por cierto, lo lamento Tengo la impresión de que todo hubiese ido mejor Si yo hubiese estado aquí cuando Debra volvió ¿Por qué crees eso? Parece creer que todo es como antes Solo porque los demás están contentos de verla Mientras que... Debe de estar hecho un lío en este momento Lo lamento Mientras que no vuelvas a caer en sus brazos Todo irá bien Deberías hablar con ella Quizás se vaya Me agrada ver que al menos te queda algo de lucidez Pues obviamente, mientras que no vuelva con ella No puede manejarlo a su antojo Así que... Obviamente está ¿Caer en sus brazos? Solo dices eso, maldita sea No es cuestión de volver o no Es mucho más complicado que eso Demasiado para tu minúsculo cerebro Entonces, ¿cuál es el problema? No lo sé Está hecho un lío hasta él O sea, no sabes... Castiel, no vayas de guay Porque no sabes... No tienes ni puta idea de qué hacer Estás jodido Se han ido en dirección a la primera planta Las he seguido intentando ser lo más discreta posible Están ahí al lado de la ventana Es la primera vez que sale esto Lo vi en el spin-off de Lisandro Sí Pero es la primera vez que veo el... La planta de arriba La planta de arriba Están ahí, al lado de la ventana Espera que pase por debajo y apunta bien Se han llevado el cubo hasta el borde de la ventana Esperando a que alguien saliese por el patio para tirárselo ¿A quién se lo van a tirar, tío? Ahí está ¡Vacíaselo encima! Impedírselo o dejarlas Es que no le van a dar a ella Yo creo que no le van a dar a ella Yo aquí Porque su creta es buena persona Y lo primero que ha querido hacer es impedir la jugarreta que haga esta Yo lo impediría Vale, pues vamos ¡Quietas! ¡Maldita sea! Terminarás por dejarnos en paz ¿A quién queréis echarle ese cubo de agua? La bruja que ha tenido el valor de volver Y no serás tú quien me lo impida Han vaciado el cubo en el patio Se ha ido un gran golpe y un grito Me ha asomado por la ventana para comprobar la situación ¡Tú! ¡Maldita! Debra está mojada de los pies a la cabeza No, no he sido yo, te lo aseguro ¡Ha sido Amber! Pero Amber y sus estúpidas amigas Ya habían salido de la sala ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás completamente mojada, Debra? Apesta, parece el agua de los servicios ¡Eh! ¡Hay alguien ahí! Dios mío, todo el mundo me está mirando Debería salir de la sala ahora mismo Oh, Dios mío, no puede ser verdad Yo creo que aunque le hubiéramos Aunque nos hubiésemos ido, creo que esto pasaba igual Se le reclama la presencia de la señorita Helen Blof en la sala de profesores ¡Se le reclama la presencia de la profesores! ¡Se le reclama la presencia de la señorita Helen Blof en la sala de profesores ahora mismo! ¡Ahora mismo! Es la voz de la directora Voy a tener muchos problemas No puede ser, encima nos cae a nosotros el puto muerto, tío La directora está golpeando el suelo con el pie Y al lado, debra mojada Eso te ha divertido, ¿no? No he sido yo Pero confieso que es bastante divertido ¿Tienes alguna explicación para lo que acaba de pasar, señorita? Yo... No he sido yo, señora directora Yo estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado ¡Qué tontería! No ha parado de acosarme desde que volví al instituto ¡Cállete, perra! No es cierto, es justo lo contrario ¡Acosar! ¿Está hablando en serio, señorita Debra? No, no la escuche ¡No estoy hablando con usted! Pero... Debra le ha contado lo que ha pasado hoy Nunca hubiese creído todo esto de usted Voy a tener que llamar a sus padres Tendrá un nuevo castigo, señorita Ahora salgo inmediatamente de aquí Realmente hubiese debido quedarme en la cama Vuelve al pasillo Creo que voy a venirme abajo ¡Tú! Castiel, ¿pero qué? Tienes el cerebro de una niña de tres años para gastar ese tipo de bromas Podrías haberlo hecho daño con el cubo Pero... ¿Qué se te pasa por la cabeza? Yo... No he sido yo ¿Entonces el cubo se ha caído solo encima de Debra? ¿Te estás riendo de mí? Han sido Amber y sus amigas Es mi última advertencia Tranquilízate o te aseguro que lo vas a lamentar Deja en paz a todo el mundo Si Debra está aquí es para hacerme otra proposición de oro Y con todo el jaleo que has montado desde que has llegado ¡No consigo decidirme! No te creía capaz de dar golpes tan bajos Solo para poner en evidencia a una chica Que tú consideras como rival O lo que sea Pero espera... Justo... No... No he hecho nada Tengo que explicárselo ¡Madre mía! ¡Castiel se ha puesto tenso! ¡Castiel! Espera Te prometo que no he hecho nada Si pudieses escucharme lo entenderías inmediatamente Debra te ha manipulado Y quiere volver a hacerlo Me ha quitado de en medio para poder actuar a su voluntad Te aprecio mucho, Castiel Y no quiero que juegue contigo otra vez Te lo suplico, créeme Lárgate Te lo ruego ¡Que te vayas y no me vuelvas a dirigir la palabra! Olvida que existo Y no te acerques a las personas que me importan Tío, lo teníamos arriba ahora otra vez Y nos vuelven a bajar ¡Este es imposible! Da igual, esto iba a ocurrir O sea, esto ocurre así Entonces, aunque sea su ruta en este momento ¡Pam! Joder Pero, pero... Solo quería ayudarte Quería que todo el mundo lo entendiese Que nadie más me odiase por algo que no he hecho Quería destapar la verdad Y tú Tú ¡Qué mal! Nosotras llorando Es que... ¡Idiota! Me he ido corriendo Y yo que me había jurado no llorar Suficiente aguantado Bueno, menos mal que está Arvin Pero suficiente aguantado, tío O sea Pobrecita, en serio Encima que no ha hecho nada ya, tío Amber, ¿cómo puedes ser tan perra, hija de puta? A ver, ella quería hacer lo que quería hacer Pues ten tú el de la culpa O sea, ya que lo has hecho tú Encima le cae a... Es que la verdad, en fin Oye, Helen ¿Algo no va bien? No Nada va bien ¿Qué ha pasado? No llores, por favor ¿Quieres mi bufanda? No para sonarte Sino para secarte las lágrimas Oh, Arvin ¿Hostia, ya? Qué bonito Qué bonito Arvin, Seth La hemos conseguido, chicos Es que, claro Dicen no para sonarte, por favor Para secarte las lágrimas No para sonarte los mocos Yo... Me ha dado golpecitos Tortemente en la cabeza Ay, he llorado en su hombro Durante un instante He tenido la impresión De que no me podía ocurrir nada Mientras él estuviese ahí ¿Te... ¿Te sientes mejor? Un poco Pero todo está al revés Y todo el mundo me odia Mientras que yo no he hecho nada Bueno La verdad es que sí Lo del agua de los servicios Ha sido pasarse Pero no he sido yo No, no, no No, no No llores Lo siento Han sido Amber y sus amigas Quienes lo han hecho Y yo intenté impedírselo Es cierto Que todo parecía indicar Que lo hiciste tú Exactamente Ha ido de mal en peor Y tu pequeña crisis con Debra Tampoco fue genial Pero mintió Realmente yo no hice nada Le he contado todo a Armin Me ha escuchado sin hacer ninguna broma Y parecía cada vez más enfurecido Pero es una auténtica arpía esta chica Voy a decirle lo que pienso Y va a dejar de ir haciendo daño por ahí Tú me crees Aún tengo el hombro húmedo Por culpa de esta historia Solo puedo creérmela Y tú no eres el tipo de chica Que llora por nada Bueno, eso creo Ojalá todo el mundo hiciese como tú Puedo intentar hablar de ello ¿Tú crees? No creo que le influya mucho a los demás Pero Alexi siempre me creerá Y si eso puede impedir que llores de nuevo Oh, gracias Armin Muchas gracias Si la próxima vez te digo Haz todo lo que puedas Para meterte en problemas Estarás más tranquila Porque es lo que te pedí Oh, Rosalías Yo quería ayudarte Y todo ha salido mal Ya lo veo Un castigo Y por si no fuera suficiente Una liga anti-helem-love Que se forma entre bastidores ¡Estupendo! Lo sé ¿Realmente se está formando una liga? Exagero un poco En fin He encontrado algo Que va a hacer que sonrías He tenido una idea bárbara Para que Debra caiga en una trampa Ni siquiera lo verá venir ¿De qué se trata? Y si fuésemos a un lugar más tranquilo No vamos a hablar en el pasillo Vale, vamos Enhorabuena Terminando el episodio Catastrófico Mírala ¡Demonio! Porque eres un maldito demonio Por favor Mira, creo que veas Rosalía Su antiguo diseño Madre mía, gracias Conociéndomelo un poco Mejorar, eh Pero vamos a leer Antes de dar opiniones Y episodio 17 Desenmascarada Por fin Creo que vamos a tener Un poco de Luz Con esta hija de la gran No leas lo demás, eh Ya lo leeremos en el siguiente No quiero que sepas nada más Solo quería que vieras el título Vale, pues entonces No leo nada más No leo nada más Eh, chicos Eh, bueno Ya corazón de melón Me gusta más el instituto Además O sea, hoy ha estado demasiado Muy repartido Hemos hablado con los chicos Hemos hablado mucho con todos Hemos hablado con las chicas Pero ha estado bien Porque no hemos simplemente Estado con chicas Todo el rato Y de vez en cuando Una rutilla No ha estado todo muy bien Hemos conseguido la imagen Con Armin Que creo que nos apoya Es de los No sé Kentin está raro Kentin está como que te apoya Y como que no Si fueras su ruta En su ruta te apoya Claro Y si fueras Sabes lo que pasa Que creo que si lo tenías A menos de 50 El logómetro con él Creo que a veces Se te pone un poco Gordecido Y creo que es lo que nos ha pasado Lo que yo pienso Es que pasaría Si fueras ruta Nat Castiel O Lisandro Porque es que Según el punto de vista Ahora mismo Armin es el que menos Tiene que ver Pero Lisandro sabe Que ella es una perra Lo sabe Nat también Y Castiel También Entonces ¿Cómo reaccionarían En cada ruta Lisandro? Es que claro Me lo imagino Lisandro ya te apoya Así que debe de Pero Nat Estaba muy susceptible Pero Nat Yo tampoco sé No, o sea De Nat sí que lo sabía Porque era su ruta Pero no me acuerdo Y Castiel Castiel si eres su ruta Primero te hace llorar Y supongo que igual Se queda así Pero Debería haber otra imagen Para él Y ahora mismo No sé cómo puede ser Porque no creo Que Castiel venga A apoyarte Porque está mal Él también Entonces Solo quiero que En el siguiente episodio Se desenmascare A este perra Que sufra Quiero que sufra Quiero que se vaya A tomar por culo No verla más Y que Castiel Abra los ojos Sinceramente Eso es lo que A mí me gustaría Así que bueno chicos Yo aquí Poco tengo que decir Porque yo sí que he jugado El instituto Simplemente que Debra sabe muy bien Cómo jugárnosla Sabe muy bien Cómo manipular Y lo peor es que Todo el mundo Le hace caso Pero digo yo No ha pasado Suficiente tiempo En el instituto Como para que la gente Sepa realmente Cómo somos Eso a mí me siente Hasta mal Claro O sea Porque se supone Que nos conocen Que se supone Que ya ha pasado Bastante tiempo Han tenido hasta Unas vacaciones De verano Donde estuvimos En la playa Con nuestro chico Ya pero ella quedó Bien con todo el mundo Tío Y Sucret Sucret no ha hecho Nada malo a nadie Ante dos que quedan bien Pues una empieza a llorar A ver tienes que entender Que a nosotros nos hacen ver Que es muy buena actriz Ya sé Pero es lo que yo te digo Tampoco se fían de Sucret Tampoco la conocen Como para pensar Que es así Un poquito mal Por parte de los demás Ya los demás Muy mal Los demás muy mal Porque si tú conoces A una persona Sabes como es Y sabes lo que es capaz Y no de hacer Pero bueno Tampoco conocen bien a Debra Porque no saben Lo que es capaz de hacer Pero en fin Eso es lo que me decepciona Un poco Y Sucret me da mucha pena Pobrecita Esperemos que en el siguiente episodio Lo pase mejor Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Pedimos que le deis Muchísimos likes Que lo compartáis A topísimo Que comentéis Que hagáis lo de siempre Chicos Que nos encanta leer los comentarios Así que como siempre Poned vuestra opinión Extensa o corta Que la leeremos Con mucho gusto Y que si sois nuevos Esteis invitados A suscribiros Para ver más De nuestro querido Corazón de Melón En instituto Universidad Y nuestras demás series Que también están muy chulas Así que si las queréis ver Os animamos a que lo hagáis Y le deis a la campanita Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!